Este fue uno de los momentos más emotivos durante la reciente participación de Manuel Durán en un reconocido programa de la televisión ecuatoriana. Si bien no ganó el concurso, este pequeño de nueve años demostró su talento artístico y dejó huella al ser el único venezolano participante. Tú eres un niño valiente con tu familia, dejaron su país. Desde hace casi tres años, Manuel y su familia hicieron de Guayaquil su segundo hogar, luego de haber salido de la ciudad de Valencia en Venezuela y haber alegrado con sus interpretaciones musicales a conductores y transeúntes en varias ciudades de Colombia. Desde los seis años mi papá me sentaba en una silla y yo veía lo que él estaba haciendo y él cantaba en un semáforo. Y ahí me empezó a gustar la música, me empezó a gustar la música hasta que le dije a mi papá que quiero cantar con él. Esta familia cuenta que la vida los ha enfrentado a varios retos, siendo el más difícil salir de su país. Sin embargo, la música ha sido un elixir para sobrellevar cualquier adversidad. Jenny, madre del pequeño, explica que Manuel siempre se caracterizó por ser hiperactivo, aunque reconoce que en este tiempo ha madurado mucho, a tal punto que sueña con estudiar música de manera formal. Él quiere que lo enseñen en una escuela, él dice para aprender más, porque Emanuel ha aprendido la música es por un don. Con absoluta certeza anticipa lo que espera para Emanuel en el futuro. Él con estudios, él llega a ser alguien profesional. La misma aspiración la comparte José, padre de Emanuel, quien se dedica al canto para vivir. Confiesa que se imagina a su hijo siendo un gran artista y mientras lo logra, le recuerda una lección de vida. Que sea un cantante primero que nada humilde. Tiene que ser amable, porque así le enseñamos nosotros los valores. Dice sentirse agradecido con Dios, ya que pese a la pandemia de COVID-19, su familia ha salido adelante y nunca han faltado las oportunidades de trabajo. Para este 2022, su propósito firme es apoyar a su hijo en todo y cuanto pueda. La meta es ayudar a mi chamaco a que estudie, que alguien saliera y le gustara el talento de mi chamaco y pudiera decir yo quiero ayudar a tu hijo, quiero costearle una academia. Yo no pido dinero. Y mientras el pequeño trabaja en su formación, otro deseo ocupa también su mente. Mi sueño es tener una casa para mi familia. Por ahora, esta familia venezolana no aspira a regresar a su país. Dice que seguirán trabajando para cumplir los sueños del más pequeño de la casa, que es lo que acapara todas sus fuerzas para este año que entra. Néstor Aguilera, Venezuela 360, Voz de América, Quito, Ecuador.